¡Hola! Bienvenidos a la física de los libros. Yo soy Melina y hoy les traigo un tag. Es el tag intraducible. Este tag está compuesto de 11 preguntas que hacen referencia a 11 palabras que no tienen traducción literal al español. No sé, no sé cómo pronunciar estas palabras, pero después de escuchar dos, tres veces el traductor, es como que no, no sé, no me sale, no fluye, no sé esos idiomas, pero vamos a empezar. Primera palabra proveniente del japonés es sundoku, que es algo así como tener el hábito muy arraigado de comprar y comprar y comprar y comprar libros, pero de tantos que compras no los lees. Entonces la pregunta es, ¿libro que tienes en tu librero y que aún no lees? Y ya sé que ha sido muy popular. A la mayoría de las personas les ha encantado, pero la verdad yo no lo he leído. Red, white and royal blue. De... ¿qué significa...? Espero poder leerlo pronto, pero no es mi prioridad en este momento, para estos meses que vienen, no. Pero sí quiero leerlo pronto. La segunda palabra es de origen árabe y es zamar. ¿Qué significa algo así como compañero de conversaciones al atardecer? Y la pregunta es, ¿qué libro ha hecho que te desvelaras? La verdad ahora ya no soy tanto de desvelarme. Creo que con el último libro que me desvelé fue Un triste ciprés o el triste ciprés de Agatha Christie. Y ya tiene unos años que leí ese libro, pero la tercera palabra es de origen indonesio. Yajus. Ay, pero eso yo creo que es mi palabra, porque... Porque se traduce más o menos así como... Chiste que es tan malo que te haya hecho reír. La pregunta es, ¿qué libro te hizo reír o al menos te sacó alguna sonrisa sabiendo que no te gustó? Ya sé cuál. Ese fue El cartero de Neruda. No me gustó, sino todo lo contrario, pero la actitud del inicio del cartero me pareció muy tierna. Me sacó sonrisa al principio y ya después fue como empicada. Prefiero la película hasta donde recuerdo. Y decir que prefiero la película ya son palabras bastante pesadas. La cuarta palabra viene del portugués y es, la voy a leer tal cual, porque yo no sé. Saudade. Y significa algo así como añoranza, nostalgia. Y la pregunta relacionada es, ¿qué libro deseas tener y no lo tienes? O ¿qué libro perdiste y te dolió mucho? Ah, es más bien un libro que quiero, que no tengo y es como de... ¡Necesito leerlo! ¡Necesito leerlo! ¡Necesito leerlo! Es el libro de Mundo Umbrío. En algún momento también perdí un libro porque... Bueno, perdí un libro porque lo presté... No me lo regresaban y no me lo regresaban y era un libro muy especial para mí. Pero eso sí, lo perseguí hasta que... hasta que tuve otra vez ese libro en mis manos. No exactamente el mismo libro, pero ahora ya lo tengo. Y sí me dolió mucho cuando dije, no, ya no lo voy a volver a tener. Así fue como de... Fue muy triste. Conversaciones de física con mi perro. La quinta palabra es de origen hawaiano. Akihi se ven yo. No sé cómo se pronuncia. Pero suena muy bonita. Es una palabra muy bonita porque es hawaiano. ¿Qué significa? La sensación experimentada. Cuando le pides indicaciones a alguien para llegar a algún lugar, pero no entendiste nada. Así como quedaste en las mismas o peor. La pregunta relacionada a esta palabra es... ¿De qué libro olvidaste la trama? Dicen que está muy bueno. Se supone que lo leí... Pero no me acuerdo de nada. De hecho, mi mejor amiga dice que yo decía que me gustaba, pero ahora ya no recuerdo nada. Y es el curioso incidente del perro a medianoche. Y voy a volver a leer. Con más conciencia y más paciencia. Porque no me acuerdo de nada. De nada. La palabra número 6 es de origen alemán. Y sé que muchas personas que ven estos videos... Si han estudiado alemán o saben algo de alemán. Así es que lo siento. Yo no sé alemán. Orgum. Que tiene dos significados posibles. Y uno de ellos puede ser insecto. Y el segundo hace referencia a esa cancioncita. Que una vez que se te mete la cabeza, ya no se puede salir de la cabeza. Ya no la puedes sacar de ahí. Ya. La pregunta relacionada con esta palabra es... ¿De qué libro has escuchado tanto que ya quieres leerlo? Esa sin duda sería la saga de Cazadores de Sombra. Al principio era como... No me llama para nada la atención. Y después te escuchaba y era como de... No. 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 Casi todo el mundo habla tan bien de esa saga que es como... Quiero leerla. Quiero leer esa saga de tanto que he escuchado sobre ella. La séptima palabra viene del ruso y es... Pochemuchka. Significa algo así como... Persona que hace muchas preguntas. La pregunta relacionada a esta palabra es... ¿Qué libro te ha dejado con más dudas? Yo creo que ahí entraría a los libros de divulgación. Pero más dudas en el sentido de que es como... Wow. Cuéntame más. Necesito saber más del tema. Ahí yo creo que el que cuenta es el de... La memoria secreta de las hojas. O... Love girl. En inglés. Y me dejó con muchas dudas sobre... ¿Qué onda con los árboles? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo crecen? Me dejó fascinada. Y me dejó con la necesidad de... Seguir incursionando en esos temas de... De las plantas. De los... Pues sí. De los árboles sobre todo. Número 8. Esto tiene que ver como cuando lanzas piedritas al lago o al estanque. En vez de que caiga solo describiendo una parábola. Va a caer y va a hacer como saltitos de rana. Va a brincar de un lado a otro creando diferentes trenes de onda. Trenes de onda son los circulitos que se van haciendo. O sea, cae la piedrita aquí y las onditas, los circulitos que se van formando alrededor son los trenes de onda que van surgiendo a partir de la primera onda creada por el choque de la piedra. La palabra es de origen holandés y es algo así como plim plam pletere. Eso parece un trabalenguas. La pregunta relacionada es... ¿Cuál es el libro que aún después de mucho tiempo resuena en tu cabeza? Yo creo que ese se lo voy a dar a Asesinato Anunciado de Agatha Christie. También fue de mis primeras lecturas de Agatha Christie y me pareció maravilloso. Me gustó mucho. Lo habré leído hace como unos 14 años y todavía es como de... Me acuerdo el momento exacto en que pasa el crimen. La palabra número 10 es toska y tiene su origen ruso. Que se traduce más o menos como angustia espiritual. Entonces la pregunta relacionada a esta palabra es... ¿Qué libro te devastó? Yo creo que en su momento me impactó muchísimo. Iba en la secundaria y sí me pegó muchísimo, muchísimo. Y ese es el libro de ¿Por qué a mí? de Valeria Piazza Pulizzi. Esta para ser conciencial. Y sí te muestra la vulnerabilidad y la incredulidad de nosotros como adolescentes. Yo como adolescente en ese momento. Y todas las consecuencias que puede traer una decisión mal tomada. Algo que parece que es... Ok, solo va a pasar esto y ya después me voy a olvidar. Pero creo que sí te hacen más consciente de que hay decisiones que son importantes y que hay que tomárselas con calma, con un poco de perspectiva. Pero bueno, al final del día, a esa edad, las hormonas también están saltando de aquí para allá. No literalmente, pero pues sí, andan como locas. Y me refiero en general, en general para un adolescente. Yo creo que si lo vemos desde el punto hormonal, es un caos. Y tomar decisiones acertadas puede ser toda una complicación. Me sentí en su lugar, me dolió. Y la última palabra, de origen indonesio, es mengolik. Que es como la típica broma de cuando alguien va, te toca el hombro y sale corriendo. Yo soy muy buena, mala en eso. O sea, la gente sí sabe que soy yo. Y la pregunta relacionada a esta palabra es... Libro que creías que iba a terminar de una forma y terminó de otra. Y ese yo creo que fue el de, para siempre, Lara Jean de Jenny Han. Yo pensé que iba a terminar diferente, pero bueno, ahí sí no puedo decir nada. Porque aparte de que es la parte final de una trilogía, pues es el final, final, final. Entonces no voy a decir nada respecto a eso. Para este book tag, me gustaría nominar a... Diego Incógnita, de lectores apasionados. Y a... Brian Murillo. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y háganle saber a los nominados que han sido nominados para hacer este book tag. Bye bye. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.